Un total de 750 alumnos han comenzado los exámenes de selectividad en la Universidad de Almería y en la otra cuatro sedes repartidas por la provincia. De ellos, 390 son mujeres y 360 son hombres. El horario segundo del campus de La Cañada fue el lugar más bullizoso. Alrededor del 50% del total de los alumnos que se presentaban a estas pruebas apuraban nervios y repasaba apunte antes de pasar a examinarse de comentario de texto, filosofía, historia o idioma. Las materias de la fase general de las que han tenido que demostrar sus conocimientos. Las notas se podrán consultar a través de www.ual.el día 21 de este mes y un día después podrán matricularse en los distintos grados que oferta la UAL en caso de que haya plazas vacantes de los mismos. De los 750 alumnos que realizan las pruebas de acceso a la universidad en su convocatoria de septiembre, 636 lo hacen en la fase general y también en la específica. Solo 106 realizará la prueba específica, aquella que sirve para subir nota y 8 son alumnos del ciclo de formación de grado superior. En 2011 se presentaron a exámenes de la prueba de acceso a la universidad en septiembre, 850 alumnos.